profe santi buenas noches estamos al aire muy buenas noches para todos les damos un cordial saludo de bienvenida a nombre de la asociación colombiana entrenadores de atletismo acedatle que la organizadora de este congreso primer congreso internacional tercer congreso colombiano atletismo tenemos el respaldo académico de la universidad tecnológica del chocó a través de su programa de licenciatura en educación física quien certificará la asistencia al evento el apoyo de la federación colombiano atletismo y como siempre la cordial hospitalidad de la editorial kinesis la editorial del deporte en colombia la certificación se les entregará a quienes asistan a las cuatro jornadas en el curso de cada jornada se les pondrá ahí en el chat la registra asistencia que deben llenar las cuatro veces quiero también aclarar que todos nuestros ponentes lo hacen de manera ad honor es decir gratuita aquí nadie está cobrando por sus ponencias lo cual nos hace sentir un mucho mayor agradecimiento por esa gran colaboración que hacen en beneficio del atletismo en cuanto a la mecánica del evento pues vamos a tratar de ser lo más puntuales posibles y a los asistentes que quieran formular preguntas les pedimos que las preguntas las escriban en mayúsculas sostenidas para poderlas distinguir fácilmente del resto de comunicaciones de reportes de asistencia de saludos etcétera etcétera entonces sin más preámbulos les presento al profesor aymer castillo rosales quien es el presidente de la asociación colombiana entrenadores de atletismo quien les dará un saludo profesor aymer gracias profesor santiago muy buenas noches para todos y todas las personas presentes en especial un caluroso abrazo de mucha energía a nuestros colegas entrenadores que son la fortaleza que es la fuerza para este evento como tal agradecimiento a todas aquellas entidades que con nosotros han hecho realidad este evento pero en especial a nuestros ponentes a nuestros las personas que nos comunican sus conocimientos y que podemos desaltar con ello todo eso que es pertinente desde el punto de vista de nuestro crecimiento profesional agradecimiento al compañero al colega félix marrugo representante de la federación colombiana de atletismo jose bernard profesor colombo cubano elena covaloroba pedro puentes óscar gadea osmán y garcía con su deportista gregorio lemo deportista oro paralímpico mauricio ladino nelson barragán neyton moura de brasil jesil mina diego díaz olga ladino sergio alfonsini de argentina gilmar mayo colombia y víctor trujillo de chile esto sencillamente lo expreso porque es la importancia que merece desde el punto de vista de interactuar con todos los países de suramérica y desde el punto de vista de la participación que se está teniendo y que es bastante gratificante de más de mil inscritos y que han permitido el desarrollo de este magnífico evento podamos tener como los propósitos que corresponden a una asociación multiplicar nuestro conocimiento asociarnos como tal representarlo como una verdadera y una sola institución de igual manera queremos reconocer la participación de la asociación suramericana de entrenadores de atletismo a sea liderada por el compañero el colega oscar gadea de uruguay en este orden de idea es saltar la importancia que tienen cada una de las asociaciones asociación de brasil la asociación de ecuador la asociación de perú la asociación de argentina y colombia e invitar a todos los demás países que podamos interactuar que podamos asociarnos que podamos integrarnos para darle el valor correspondiente a lo que tiene que ver con esta profesión maravillosa del entrenador de un deporte específico en este caso el atletismo sin más preámbulo sin más palabras sencillamente agradecerles una vez más a todas las instituciones a todas las personas a ustedes colegas entrenadores por esta oportunidad de acompañarnos y que podamos disfrutar al máximo los conocimientos de nuestros compañeros y grandes amigos que lo hacen voluntariamente para acompañarnos muchísimas gracias bien a continuación entonces les voy a presentar al economista félix marrugo torres quien es economista de la universidad central de bogotá vicepresidente técnico de la federación colombiano de atletismo y atleta de alto rendimiento de hecho fue campeón nacional de decathlon durante muchos años medallista en juegos bolivarianos entrenador de atletismo de vieja data félix el micrófono es suyo extremado santiago aymer muchas gracias en nombre del atletismo colombiano agradecerles a ustedes la propuesta que hacen con estos seminarios porque sabemos que la capacitación es una herramienta fundamental para el desarrollo dentro de nuestro querido deporte realmente me siento como entrenador muy satisfecho por la propuesta que hoy nace desde la asociación de entrenadores colombianos como le dije en nombre del atletismo colombiano un agradecimiento profundo para ustedes que se han dedicado durante toda su vida al tema de la capacitación al tema de la investigación al tema del desarrollo del atletismo sea este el momento para invitar a toda la comunidad atlética a todos los componentes del estamento atlético en colombia y en suramérica para buscar un fortalecimiento y un mayor desarrollo en nuestra actividad que sabemos que es posible escuché de personas importantes como oscar gadea como nuestros entrenadores nacionales y creo que señores directivos de aceda se han anotado un hit que al final puede ser un honrón muchas gracias santi muy amable feliz noche felix muchísimas gracias por sus palabras en nombre de la federación colombiana atletismo bien y entonces para aprovechar el tiempo en lo que a ustedes les interesa que es aprender más cosas de atletismo invito al licenciado jose bernard cubano licenciado en cultura física del instituto superior de cultura física manuel bajardo de la habana fue atleta del área de velocidad durante 10 años como entrenador estuvo como ayuda técnica en cuba en el área de la velocidad hace 20 años trabaja en colombia como entrenador ha formado atletas como daniel grueso álvaro gómez juan pablo maturana juan carlos moreno keila escobar alejandro perlaza alexander solís interantes del relevo 4 por 400 ganador de la medalla de oro en juegos panamericanos lima perú john edward paredes esto en el mundial de nairobi kenia en el relevo 4% y quinto lugar en el mismo campeonato también entrenador del relevo 4 por 100 femenino medalla ahora nuevos para americanos de cali poseedor de varios récords nacionales y suramericanos algunos de ellos vigentes récord nacional de 100 metros planos con el atleta diego armando a lo mejor profesor jose bernard bienvenido al congreso internacional de atletismo y estamos muy ansiosos de conocer sus comentarios sobre el entrenamiento moderno de la velocidad santi el profe no está en línea bueno el profesor jose todavía no se ha conectado aquí estamos haciendo las gestiones correspondientes quería comentarles también que en las memorias del evento es decir la grabación de toda esta actividad académica queda en la plataforma de youtube directamente entrando por la editorial kinesis ahí van a encontrar todo el congreso grabado para quienes no puedan asistir a todas las sesiones o quieran comentarle a algún conocido algún amigo interesado en el atletismo para que pueda enterarse de estos conocimientos que estamos a punto de empezar a compartir bueno en realidad estamos un poquito adelantados con respecto a la programación hemos sido supremamente breves y eficientes entonces de pronto el profesor jose bernard todavía no se ha conectado les cuento que jose bernard tuve la oportunidad de conocerlo como entrenador en la habana durante los estudios de maestría trajamos una buena amistad fue muy cercano al grupo de colombianos becarios de con deportes quienes desarrollamos la maestría en metodología del entrenamiento en el caso de cinco de nosotros con mención en atletismo pero otros compañeros en otros deportes el profesor fue muy colaborador con nosotros y felizmente después se pudo venir y radicar en colombia donde estaba impartiendo sus conocimientos y como pueden ver de esa hoja de vida que acabamos de leer ha logrado unos resultados muy importantes en el área de la velocidad bueno por aquí ya me contestó por el whatsapp que estaba listo entonces esperemos que esté intentando conectarse nuevamente está entrando santiago con respecto a las preguntas que tengan a bien hacer los asistentes de recuerdo primero que sean en mayúsculas sostenidas para poderla distinguir fácilmente segundo que sean preguntas concretas sobre los temas que se están exponiendo ya no vayamos a hacer preguntas genéricas sino sobre lo que están presentando los diferentes ponentes y que nos digan a quién está dirigida exactamente vamos a tener tres cuatro ponencias por jornada santiago jose bernard está conectado pero está sin audio y sin vídeo así que no si tú le puedes hablar de alguna manera para informar y está con nosotros no sé si él nos está escuchando bueno estas son las dificultades tecnológicas que no faltan en esta clase de eventos afortunadamente él está en colombia porque si estuviera en su patria sería un poquito más complicado aunque viajan estos días no bueno voy contándoles el resto del programa para esta noche tenemos a la doctora Elena Konovalova con el tema del ciclo menstrual en la deportista colombiana la doctora Elena fue atleta de 800 metros de Ucrania en sus años jóvenes es profesora del titular de la Universidad del Valle desde hace también algunos años dirige las cátedras de atletismo y teoría del entrenamiento es investigadora ha generado algunas publicaciones científicas generalmente sobre estos temas del entrenamiento del atletismo y del ciclo menstrual que es un tema que nos nos interesa y nos preocupa muchísimo a los entrenadores que manejamos deportistas mujeres por toda la influencia mutua que hay entre el entrenamiento y el ciclo menstrual por aquí llega ya la imagen del profesor Bernardo ¿tenemos sonido? está sin audio está sin audio Bueno, ahí está. Bueno, no sé si estaba practicando el lenguaje de señas. Él ya tiene el micrófono activado, pero no sale audio. Bueno, ahí dice el profesor José que está solucionando. Voy a, mientras tanto, averiguarse la profesora Elena. Santiago, la profesora Elena está conectada. ¿Será que podemos hacer un intercambio mientras se soluciona el problema? Sí, aló, aló. ¿Se escucha? Sí, buenas noches. Bueno, oye, primero que todo me disculpa porque el audio parece que tiene algún inconveniente y entonces no me puede conectar a tiempo. Pero bueno, lo importante es que ya estamos acá ya. Bueno, ya bueno. Primero que todo, gracias a Dios y a la vida por darme esta oportunidad, por estar con ustedes, por compartir aquí esta charla con ustedes. Yo pienso que es muy importante lo que están haciendo ustedes, el trabajo que están desarrollando para los entrenadores, porque los entrenadores necesitamos de ese impulso, de ese apoyo, de estar juntos. Yo recuerdo cuando llegué aquí a Colombia, a Garfo, que él luchó mucho por eso. Y lo felicito a todos por tomar esa rienda, esa bandera de él, para ver si podemos seguir adelante con los entrenadores, porque los entrenadores necesitamos estar juntos y tener ese apoyo que realmente necesitamos. Y estoy muy contento y muy agradecido porque ya se escuchó por ahí la ley del deporte, que ya en el Congreso ya lo aprobaron y falta ya la aprobación, la firma del presidente de la República y este Congreso que me están invitando a participar y yo pienso que eso es muy gratificante para todos los entrenadores. Y me gustaría, estoy hablando de eso porque, bueno, es un marco muy importante y es el marco adecuado para hablar de los entrenadores, del trabajo de nosotros y del grupo de entrenadores que está echando adelante este trabajo. Un grupo de entrenador, un grupo de entrenadores muy importante y yo lo felicito, vuelvo y repito, lo felicito por eso, porque el entrenamiento es un proceso pedagógico donde interactúa el atleta y el entrenador. Donde el atleta tiene que poner su parte y el entrenador tiene que poner la otra parte. Por eso que entonces ahí hay una una coordinación, hay una como que una cohesión, una coordinación entre ellos. Y por eso que es un proceso pedagógico. Cuando funciona bien es cuando el atleta pone su 50 por ciento y el entrenador también pone su 50 por ciento. ¿Para qué? Para que puedan cumplir los objetivos propuestos en las competencias, que es llegar al alto rendimiento. Una vez que el atleta consiga esos objetivos, entonces ya ahí comienzan los conflictos. ¿Por qué? Porque el atleta es el que lo reconocen. ¿Por qué? Porque es el que le coloca la medalla, lo entrevistan, le hacen sus homenajes y entonces ya en ese momento a veces ya el atleta, muchos atletas, no digo todo, se creen que son más importantes que el entrenador. Ya direcciona su pensamiento a otras cosas y pues a veces el entrenador de atletas famosos, atletas famosos, reconocidos, donde quiera que ese atleta pasa lo reconocen y el entrenador a veces hay que presentar solo a las personas porque bueno, estamos en el anonimato, estamos en la sombra. Que es donde yo quería enfatizar que en este congreso para que los atletas, los entrenadores puedan salir de esa sombra y ustedes con ese gran esfuerzo que están haciendo. Yo estoy viendo que ya los entrenadores vamos dando un paso hacia adelante y salir de la sombra también. Entonces, ¿cuándo se rompe ese equilibrio de 50 entrenadores y 50 atletas? Porque el entrenador pone su conocimiento, nos acostamos tarde en la noche planificando, mirando lo que el atleta necesita para que pueda continuar. Y el atleta a veces pone su talento, pero a veces el entrenador pone un 70% y el atleta solamente pone un 30% por lo que dije anteriormente, porque a veces ya direcciona su pensamiento en otras cosas, lo distrae y lo saca del contexto. ¿Por qué? Porque por los homenaje que a veces los entrenadores pocas veces lo tienen en cuenta para esos homenajes. Y entonces, pues ya comienza cierto conflicto que actualmente pues no está a la moda. Está a la moda. Vuelvo y repito, muchos entrenadores ya tienen que poner el 70% de ese porcentaje que el atleta debiera poner. Una vez que sucede eso, ya el atleta ya cuando es campeón, ya sea mundial, ya sea olímpico, panamericano, ya el entrenador tiene que tratar de especializarse mucho más en lo que es el entrenamiento para que puedan seguir consiguiendo esos altos logros deportivos superiores. ¿Por qué? Porque ya lo que es la barrera, el atleta se especializa por los altos logros que tiene y la barrera de la la barrera del rendimiento se hace mucho más difícil para que el atleta pueda avanzar. Y entonces es cuando el entrenador tiene que tener versatilidad para poder entrenar el atleta y seguir cosechando éxitos. Entonces, por eso que en esta noche traigo un tema muy importante, que es la velocidad, cómo se desarrolla la velocidad. Algunos factores que debemos tener en cuenta para poder desarrollar la velocidad. ¿Qué es la rapidez? La rapidez no es más que la posibilidad del atleta de realizar una tarea motriz en determinada situación con un relativo mínimo de tiempo o con una mayor frecuencia. Voy a pararme en lo que es la frecuencia. ¿Por qué yo hablo de la frecuencia? ¿Por qué? Porque los resultados dependen de dos factores importantes. Claro, hay muchos más factores, pero bueno, voy a detenerme en ese nada más. Los resultados dependen básicamente en la frecuencia de movimiento y la amplitud de zancada. Entonces, ¿qué sucede? Si ponemos un ejemplo de dos atletas que corren 100 metros o 400 metros, el que da menos cantidad de pasos en esa distancia, pues ya tiene una mayor ventaja con relación al otro. ¿Y qué sucede con eso? ¿Cómo podemos nosotros arreglar o podemos superar esa deficiencia? Superar esa deficiencia, ¿cómo se corre? Corrigiendo, por ejemplo, hay muchos atletas que yo veo que tienen mucha frecuencia de movimiento, pero tienen problemas de amplitud de zancada. O no hay una coordinación adecuada entre las dos. Las dos. Para eso, he preparado unos cuantos ejercicios de saltos que clasifiquen los saltos para que, bueno, aquí no sé si están viendo el cuadro que le estoy ilustrando en este momento. Por ejemplo, aquí hay dos corredores en la que tiene una. Vamos a hablar de la ondulación del centro de gravedad de las pérdidas. Por ejemplo, el atleta A, ahí miramos que la masa del centro de gravedad tiene mucho menor oscilación en una carrera, en la carrera de 100 metros con gama. Y el atleta B tiene mayor oscilación del centro de gravedad en la carrera de los 100 metros. Ahí podemos ver y podemos analizar de que el atleta que hace, que hace mucho mayor onda en la carrera de 100 metros, pues el tiempo va a ser mucho, va a ser peor que el primer atleta que tiene mucho menor cantidad de onda, de ondulaciones para correr la carrera de velocidad. Y eso de qué se deriva, se deriva de la técnica de ese atleta, porque hay que hay que mejorar la técnica o la frecuencia de movimiento. ¿Para qué? Para que esté, para que tenga un buen rendimiento. Por eso, entonces, hay muchos, por ejemplo, yo en los saltos, que yo utilizo mucho los saltos y los ejercicios de flexibilidad para poder corregir esa deficiencia. Yo tengo una batería de salto que yo, pues, lo he clasificado en saltos altos, primero saltos bajos, saltos medios, saltos bajos y saltos altos y saltos muy altos. Cada bloque de salto, uno es para mejorar la frecuencia de movimiento y otra es para mejorar la longitud de zancada. Por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo de este atleta que yo lo tenía entrenando. Cuando él llegó a mis manos, él tenía una frecuencia de paso, una buena frecuencia de paso, pero le faltaba la longitud de zancada. Longitud de paso. Entonces, ¿cuál fue mi trabajo? Mi trabajo fue dedicarme a corregirle la longitud de zancada, que era lo que yo veía, lo que faltaba. Y, pues, me dio los resultados que yo esperaba de él. A veces nosotros, pues, en las cargas de entrenamiento hay que subir el volumen y la intensidad del entrenamiento, porque es, está en la planificación del entrenamiento, pero a veces esos detalles a veces lo opiamos o no lo vemos o no lo aplicamos y entonces es lo que realmente la necesidad que tiene ese atleta para poder mejorar su rendimiento. Los detalles son muy importantes que uno lo pueda ver para que uno pueda mejorar el rendimiento de ese atleta. ¿Por qué? Porque ya cuando un atleta, cuando repetí anteriormente, ya cuando llega a un nivel alto de rendimiento, ya la barrera de rendimiento se hace mucho más difícil. Entonces, ese atleta necesita mucho más especialización para poder seguir creciendo en los resultados, para seguir, llevar a ese atleta a los logros deportivos superiores. Entonces, ese es en cuanto a las carreras planas. Aquí tengo otros ejemplos, por ejemplo, de la carrera con vallas. Aquí, este cuadro me está mostrando la ondulación de la pelvis o la cadera en la carrera con vallas. Si un atleta tiene mucho, por ejemplo, mucho juego de cadera, mucho juego de pelvis encima de la valla, o, por ejemplo, pasa la valla mucho más alto que lo necesario. Por ejemplo, este ejemplo que estoy ilustrando, aquí estamos mirando estos corredores que pasan la valla, hay un ejemplo que pasan la valla con una técnica, podríamos decir, deficiente. Aquí hay mucho que trabajar con ellos. Por ejemplo, para ellos, para bajar la valla, el objetivo de la valla es entrar y salir rápido de la valla. Y ahí, pues, se van a demorar mucho en la caída. ¿Por qué? Porque ya la distancia del cuerpo, del centro de la vedada, con relación a la valla, está muy alto. Es muy alto y entonces, por ende, por supuesto, se demora mucho en la caída. Y, por ende, en la transición. Aquí también tengo otro ejemplo. No hay coordinación entre los brazos, las piernas también. Mucha flexión sobre la articulación de las rodillas. Son errores que uno puede corregir, puede trabajar antes de darle, aumentar considerablemente el volumen y la intensidad. Aquí estoy poniendo otro ejemplo. Este es un atleta que yo entreno, Juan Andrés Cobar. Ahí está. Y los demás atletas también. Ahí estamos viendo una técnica adecuada. Claro, hay que seguir mejorando porque la técnica siempre, hay que seguir mejorándolo hasta lograr la perfección. La técnica es la forma más racional de ejecutar los elementos técnicos. Y entonces, aquí estamos viendo que, en comparación de los primeros atletas que le presenté, aquí estamos viendo que hay una técnica mucho más depurada. Por supuesto, ya cae mucho más rápido y por ende la transferencia. Eso es muy importante para que una atleta pueda tener resultados. Entonces, para no alargarme mucho en este tema, porque, bueno, yo sé que van a haber preguntas, pues también la introducción de mí también fue un poquito larga, a pesar de que yo creo que es un tema importante, que son los entrenadores. Entonces, nosotros también debemos que nos reconozcan también. Que nos reconozcan. Y yo sé que este congreso, uno de los objetivos de este congreso, es eso que los entrenadores salgan del anonimato. Si el atleta llegó a esos logros, a conseguir una medalla olímpica mundial panamericana, es porque está detrás el entrenador. Y ya es hora, es tiempo que ese entrenador salga de la sombra, del anonimato, y que le den el mismo reconocimiento que el atleta, porque el atleta pone su talento, pero el entrenador pone su conocimiento. Y tenemos que estudiar, tenemos que planificar el entrenamiento, tenemos que buscar entrenamiento nuevo, fresco, porque una cosa muy importante es que busquemos entrenamiento fresco para que el atleta lo pueda asimilar. Porque ya el atleta, cuando recibe el mismo entrenamiento en un periodo largo, ya viene el estancamiento. Se estanca el atleta y pensamos, y pensamos que es el atleta, pero a veces tenemos que echarnos también la culpa a nosotros. El entrenador también tiene parte de la culpa del rendimiento del atleta, cuando no somos capaces de buscarle entrenamientos adecuados, frescos, para que lo pueda asimilar el atleta y seguir adelante. Es muy importante esos detallitos que he mencionado, sin blasfemar a nadie, sin querer convertir esto en una polémica, pero bueno, eso es muy importante para eso. Último ejemplo que yo podría poner, yo tengo muchos ejemplos de entrenadores que he hablado con ellos, puedo poner con el permiso de Nelson si está ahí, yo cuando tuvimos los dos Panamericanos en Lima, Perú, un ejemplo concreto, cuando Anthony llegó a sus manos, lo vimos los dos correr y me dijo a mí, mira qué frecuencia de paso tiene, el próximo año lo voy a trabajar con calma, y usted va a ver lo que va a suceder. Y lo que sucedió fue, pues la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio, que son detallitos muy importantes. Entonces el entrenador también tiene que observar, tiene que tener buena vista, buenos ojos, para poder ver esos detalles y ir a esos detalles. Otro ejemplo concreto, pues el último carrera, la carrera de 110 metros con valla, de los Juegos Panamericanos Junior aquí en Cali, mi atleta, porque fue mi atleta el que perdió con el ecuatoriano, si ustedes miran la carrera, el ecuatoriano en el pase de la valla, la técnica era mucho más depurado que mi atleta. Pero qué sucede con mi atleta, apenas salió, apenas está entrando de esa categoría, ni siquiera todavía es de esa categoría. Estuvimos los Juegos en Campeonatos Mundial de Nairobi y apenas salió de la valla baja y lo introduje a la valla alta. Entonces esa es la tarea mía a partir del próximo año. ¿Cuál es la tarea mía? Mi objetivo principal, darle carga, volumen e intensidad, pero el, 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 el objetivo fundamental es que mejorar la técnica para que pueda superar esa deficiencia. Aquí, aquí en mi exposición, no sé si hay alguna pregunta, pero no sé si también el mensaje le llegó, le ha llegado claro lo que yo le he querido decir. Si es así, pues, me sentiría mucho orgulloso de que la charla mía, lo que yo le he querido decir con ustedes para que puedan mirar, para que puedan complementar, porque nosotros debemos beber de la fuente de todo el mundo. yo miro otro entrenador y aprendo de que nosotros entrenadores podamos aprender de todo. nadie sabe más que nadie sabe más que nadie, nadie sabe más que nadie. Y nadie más que nadie. Pero sí tenemos que tratar de que, no nos salgamos del anonimato, salgamos de la sombra esa que estamos nosotros, que a veces el atleta es el que va adelante y el entrenador no se ve, que tenemos, tienen que presentarnos nosotros cuando un atleta, cuando es famoso no necesita presentación. Todo el mundo lo conoce, todo el mundo quiere hacer fotos con ella, con él o con ella, y entonces el entrenador hay que presentarse a los demás porque no lo conoce. Entonces, muchísimas gracias. Y, pues, esta es la experiencia que yo le puedo comentar. Mucho más experiencia tengo de eso, pero bueno, no tengo tiempo suficiente con para eso. Bueno, profesor Bernard, muchísimas gracias. A ver, hay una inquietud, se viene hablando mucho del entrenamiento de la fuerza basado en la velocidad, la velocidad que se mide, por ejemplo, con unos encodes lineales o con otros dispositivos tecnológicos. ¿Usted qué opina sobre eso? Bueno, mira, la opinión mía es, bueno, el entrenamiento son, siempre uno tiene que ir a altos logros superiores. hay muchos entrenadores que lo utilizan y le ha servido, ha sido muy eficiente y, pues, no es criticable porque, bueno, todos los entrenadores, cada uno tenemos experiencia diferente, tenemos métodos diferentes. la idea es que si tenemos cinco métodos, completemos ocho, nueve, diez métodos de entrenamiento para poder desarrollar mucho más, el entrenamiento y desarrollar mucho ese atleta. Yo lo que creo en la aplicación de la fuerza para desarrollar la velocidad, a los entrenamientos, a los entrenadores que lo han aplicado y han visto sus resultados, bienvenido, que lo siguen aplicando. Pero la fuerza tradicional siempre es muy importante. Podemos, la fuerza que están aplicando actualmente, podemos hacer una mezcla, podemos mezclar ambos métodos para que la zeta se pueda desarrollar, porque, vuelvo y repito, hay que refrescar el entrenamiento, darle entrenamiento fresco a la atleta para poder lograr su objetivo. Los métodos tradicionales son buenos, pero también hay que incorporar también los nuevos que están saliendo. Yo pienso que si un entrenador lo ha aplicado y le ha dado resultados, pues que lo siga aplicando. Gracias, profesor. Bueno, por aquí el profesor José Antonio García Forero, nuestro querido profesor Garfor, dice que para que el entrenador reciba un 50% del reconocimiento, a ver, dice, para lograr el 50% del entrenador debe ser invitado a colocarse detrás del atleta en el pódium. ¿Usted qué opina de eso, profe? Primero, un gran saludo a Garfor, porque fue el primero que yo conocí cuando llegué aquí a Colombia, y me llevó a la pedagógica, y quería unir a los entrenadores. Un saludo, un abrazo para él, y me alegro que él esté escuchando, porque me acuerdo mucho de él. Bueno, yo lo que yo opino es que si el atleta le pone la medalla, yo diría que el atleta cuando se baja del podio, venir y colocarle la medalla también al entrenador, porque los dos se lo ganaron. No colocarse detrás, pero bueno, sería, sería uno, un método muy importante. Colocarse también detrás, también para que pueda salir en la, en la foto, para que pueda también salir en los medios de comunicación, para que puedan ver y reconocer también que el trabajo ha sido mancomunado, ha sido un trabajo de ambos, no solamente del atleta. ¿Por qué? Porque el atleta después se cree más importante que el entrenador, y ahí ya comienza, ya la armonía que existía antes, ya no, ya no existe, porque ya ese atleta, ya está pensando diferente. Como él piensa que es más importante, porque sale por los, por los entrevistas, sale en el podio, y la entrevista, y son muy pocos que menciona al entrenador. Yo creo que Galpo ahí, en ese aspecto, pues, tiene mucha razón, y habría que luchar por eso. Gracias, profe. Por aquí hay una pregunta de Daniel Guasa, dice, ¿cuál sería el promedio de frecuencia de pasos en los 100 metros planos para conseguir una marca abajo de los 11 segundos? Buena pregunta. Bueno, primero depende del somatotipo del atleta. Hay atletas que tienen una proporción de tres troncos y extremidades adecuado, ideal, una proporción adecuada. Hay otros que son más, uno más alto, otro más bajo. Pero si estamos pensando en la rama masculina, ya, digamos, por ejemplo, unos 42, 40, hasta 43 casos. Y si estamos hablando de las mujeres, podemos hablar de 46, 45, porque el hombre, como tiene mucho más potencia que las mujeres, pues se desarrolla mucho más rápido. Pero la idea es encontrar un equilibrio entre la frecuencia de zancada y la longitud, la frecuencia y la longitud de zancada. Si se mejora esas dos cosas, por supuesto, el atleta que tiene muy, esa, esa cohesión va a dar mucho menor cantidad de pasos que otro atleta que no tiene, esa dualidad. Es muy importante trabajar para eso, la frecuencia y la longitud de paso. Es muy importante que haya una relación entre los dos. Inclusive, yo diría también que en la frecuencia de paso, tenemos que trabajar con, con el, con, digamos, con el, el metatarso. Es decir, con la, con el pie, cuando va a pisar el, el, la, la pita a hacer una presión dorsal del metatarso. ¿Para qué? Para que pueda coger un poquitico más adelante. Eso también es muy importante. Son detallitos que uno también tiene que mejorar. Y para eso hay muchos saltos que mejoran la frecuencia y hay otros saltos que mejoran la longitud de zancada. Pero bueno, el ejemplo que yo pongo de, 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 de la cantidad de pasos en la carrera de 100 metros, eso depende también de la pleta, de la estatura, de la, de la, de la, de la, de la estatura de la atleta y la cantidad de frecuencia de, de zancada que puede realizar. Nos cuenta por aquí don Carlos Alberto Pinzón Mejía, que en la Federación Española este año dieron medalla al competidor y al entrenador. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Nosotros deberíamos tomar esa experiencia para poder implantarla acá. Y yo sé que Santiago, usted, que ha sido un impulsor de, de esta causa, más los, los otros entrenadores, Aimee, Wilson, Sandra, me disculpa algunos por mencionar, ellos, han, quieren tomar esa antorcha, esa bandera. Para seguir adelante, para que los, los entrenadores tengan la misma igualdad que los, que el atleta. ¿Para qué? Para que no haya ruptura, porque eso es una, hay una ruptura entre atleta y entrenador. Yo tengo mucha experiencia de eso, eso que yo lo digo. Y no solamente aquí en Colombia, en mucha parte del mundo. ¿Por qué? Porque vuelvo al respeto, el que premian es el atleta, al que entrevistan es el atleta, al que los invitan a los homenajes, son los atletas. A veces el entrenador ni se entera, que el atleta lo están homenajeando. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta el entrenador, porque si el atleta está triunfando, es porque el entrenador está poniendo todos sus conocimientos y se, y se acuesta muy tarde para encontrar el entrenamiento fresco, cargas de entrenamiento adecuados para que el atleta siga creciendo y siga hacia altos rendimientos. Y cumpliendo los objetivos que se propone en el camino, porque los objetivos propuestos son muy importantes. No es que yo termine esta competencia y voy a seguir dando carga. Yo planifiqué mi entrenamiento, cumplí con los objetivos de esa competencia. Ah, bueno, ¿qué tengo que hacer? Rediseñar el siguiente objetivo. Tenemos que ir paso a paso. No podemos, digamos, dar un volumen y una intensidad de forma considerable para poder lograr otro objetivo. Hay que ir paso a paso, cumpliendo con los objetivos para llegar donde nosotros queremos llegar con esa atleta. Y por eso que el entrenador siempre tiene que estar buscando, constantemente averiguando, constantemente preguntando, porque preguntar no es malo, preguntar es muy bueno. Recuerda que nosotros, como dije anteriormente, bebimos de la fuente de todo el mundo. Yo, pues, he tenido muy pocos resultados, pero los resultados que he tenido es, primero estudiando, primero observando, tercero preguntando. No he tenido tiempo de preguntar. Y, pues, gracias a Dios, se me están dando algunos resultados. Bien, por aquí pregunta Francisco Vizcarreta, si podría dar ejemplos de los saltos que mejoran la frecuencia y los saltos que mejoran la amplitud de zancada. Bueno, tendrían que darme un poquito más tiempo. Bueno, mira, no sé si aquí están viendo, clasificando los, clasificación de los saltos. Aquí tengo saltos bajos, medios, altos y muy altos. Bueno, los bajos son con poca exigencia para fortalecer para fortalecer los músculos y articulaciones. Saltillo en el lugar, saltillo laterales, saltillo de frente. Esos mismos saltos los puedo dar una semana, dos semanas, tres semanas. Al cabo de las tres semanas ya tengo que cambiar, ya tengo que, esos saltos ya tengo que aumentar por lo menos la amplitud o la complejidad. o cambiar, digamos, por ejemplo, las reflexiones o la cantidad de efectos. Porque tampoco puedo continuar con ello largo tiempo porque llega un momento que ya no hace efecto. Una cosa importante sobre la ley del ejercicio que cargas débiles no ejercen influencia social. Cargas débiles no ejercen influencia en el lugar mismo del atleta. Cargas fuertes, cargas muy fuertes frenan el desarrollo del atleta. Y las cargas fuertes, óptimas, son las que desarrollan el, 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 la carga de entrenamiento en el atleta. Por eso, entonces, hay que cambiar cada cierto tiempo. Los saltos medios, aquí lo tengo con mayor grado de exigencia sobre pequeñas elevaciones, pequeñas elevaciones, no puedo decir de conos, de vallas, salto sobre sobre lomas. Aquí, con salto alto ya sobre bancos, alturas, ya una altura baja, salto sobre vallas con otra, con altura baja y a medida que el atleta lo va asimilando, vamos creciendo, vamos subiendo la valla o lo vamos separando hacia adelante. aquí tenemos dos opciones y ya los saltos muy altos son saltos pliométricos, ya saltos pliométricos, ya hay de diferentes saltos pliométricos, entonces, ya esos son los saltos que uno ya tiene que, ya tiene que aplicar. Ahora, salto para mejorar la zancada. bueno, aquí, bueno, aquí, me van a disculpar porque no, no, no tenía esta charla presente y no lo subí acá, pero, aquí, aquí yo tuve unos cuantos saltos que lo tengo en otra parte que no lo voy a sacar que sirven para la zancada, para mejorar la zancada, todos los saltos, ya lo voy a repetir acá, todos los saltos que son de forma vertical van a mejorar la frecuencia de movimiento y todos los saltos que son horizontales van a mejorar la longitud de zancada. Así que, todo, si, por ejemplo, hay muchos entrenadores que hacen saltos de forma vertical, ya sabemos que ahí lo que estamos buscando es frecuencia de movimiento, ¿por qué? Porque tiene que subir y bajar, subir y bajar y estamos activando esos músculos y lo que son todos los saltos horizontales son los que van a mejorar la longitud de zancada. puedo poner quíntuple, todos esos saltos triples, un ejemplo, todos esos saltos que son los que me influyen mucho sobre la zancada de movimiento y veo muchos atletas que son talentosos pero hay que mejorarle esa parte y si se le mejora esa parte no es necesario darle tanta carga de entrenamiento para que puedan mejorar esa carga de entrenamiento del volumen y la intensidad de forma considerable yo lo dejaría cuando llega el atleta a la barrera de rendimiento es mucho más difícil ¿qué quiero decir con la barrera de rendimiento? cuando el atleta llegue ya a campeón olímpico campeón mundial o una medalla en esa competencia ya hay para que el atleta pueda seguir creciendo entonces ya si tendríamos que utilizar un poquito más de volumen también un poco más de técnica y de detalle que realmente ese atleta para que pueda mejorar el rendimiento para que le va a aplicar esa carga recuerda que el entrenador tiene que ser versátil una de las cosas es muy importante ahora que el entrenador requiere es la versatilidad en la aplicación de las cargas de entrenamiento porque un atleta talentoso puede dar mucho mucho más resultados y lo podemos aprovechar mucho mejor si le damos entrenamiento de forma variada de forma variada para siempre romper la barrera de rendimiento siempre hay que romperlo porque el atleta llega un momento que se estanca y nos preguntamos por qué y no sabemos por qué es porque la misma carga de entrenamiento la misma carga de entrenamiento llega que ya no la asimila entonces por eso que es muy bueno que el entrenador también sea muy versátil para que pueda seguir jugando con el talento de ese atleta el atleta talentoso tiene un 90% de posibilidades de resolver de cualquier problema entonces si el entrenador sabe eso tiene que tratar de explotar ese 90% de ese talento Profesor José Bernal muchísimas gracias por sus aportes por su generosidad al compartir estos conocimientos esta experiencia tan valiosa que tiene para el desarrollo del atletismo entonces a continuación invitamos a la doctora Elena Konovalova a presentarnos su charla sobre el ciclo menstrual en la deportista colombiana la doctora Elena es licenciada en educación física y deportes del Instituto Central Estatal de Cultura Física de Kiev Ucrania doctora en pedagogía con énfasis en educación física y entrenamiento deportivo de la Academia Estatal Rusa de Cultura Física de Moscú profesora titular de la Universidad del Valle en el campo del atletismo y el entrenamiento deportivo autora de varios libros y artículos sobre entrenamiento deportivo y preparación deportiva de las mujeres traductora de varios libros del ruso al español sobre entrenamiento deportivo directora del grupo de investigación en deporte de rendimiento de la Universidad del Valle el grupo Grinder también fue ganadora del premio nacional del Instituto de Ciencias del Deporte Gatorade y Asociación de Medicina del Deporte de Colombia en 2008 doctora Elena bienvenida y muchas gracias buenas noches muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en este primer congreso internacional y en esta tercera versión del congreso colombiano de atletismo y poder compartir algunos resultados de los estudios relacionados con el tema mujer y deporte agradezco especialmente a los organizadores de este evento por tener en cuenta este tema nuevamente en la versión anterior del congreso hace un año hemos abordado los aspectos más importantes del ciclo menstrual en general y en las deportistas en particular la formación de la función menstrual las afecciones y los efectos de la práctica del deporte en la función menstrual este tema sigue teniendo mucha actualidad dadas las estadísticas alarmantes en algunos países de las deportistas con las distintas afecciones de la función reproductiva las cargas actuales de entrenamiento y competencia plantean exigencias elevadas frente al organismo de las atletas las particularidades biológicas del organismo femenino dictan la necesidad de una importante revisión y reorganización de la preparación de las mujeres con el fin de optimizar la planificación y construcción del proceso de entrenamiento haciéndolo más eficaz y garantizar un buen estado de salud de las deportistas previniendo las disfunciones del aparato reproductor femenino de esta manera dada la importancia del tema en esta ocasión quisiéramos compartir los resultados puntuales de un estudio que hemos realizado desde el grupo Grindr de la Universidad del Valle con las deportistas a nivel nacional como objetivo general de este estudio fue caracterizar el ciclo menstrual de las deportistas colombianas de alto rendimiento entre los objetivos específicos nos planteamos los siguientes definir las características del ciclo menstrual en las deportistas determinar la relación recíproca entre el ciclo menstrual y la práctica deportiva y analizar el manejo del tema con los entrenadores este estudio fue de tipo descriptivo transversal la población comprendió las 1836 participantes de los Juegos Nacionales Cali 2008 y la muestra fue constituida por 444 deportistas de 22 modalidades deportivas de 21 departamentos de Colombia a continuación vamos a caracterizar el grupo que participó en este estudio esta tabla así como las siguientes tablas y gráficas que ustedes van a ver en esa presentación están tomados del libro donde fue publicado este estudio entre otros estudios por el programa editorial de la Universidad del Valle y ahí pueden encontrar los resultados de esta investigación de este modo aquí vemos la distribución de las deportistas encuestadas según la modalidad deportiva vemos que la mayor representación la tuvieron las deportistas de voleibol natación carreras fútbol nado sincronizado tienes de campo atletismo tuvo 20 participantes que estuvieron en este estudio en esta tabla vemos la distribución de las encuestadas según el departamento la mayor representatividad la tuvieron las atletas del Valle del Cauca Antioquia Cundinamarca seguidas por los equipos de Bogotá Rezaralda Santander y otros departamentos la edad de las participantes se ubicó principalmente entre los 10 y 25 años aquí está concentrado el 90% de las deportistas encuestadas la edad promedio por deportes se ubicó de la siguiente manera vemos la edad promedio baja en algunos deportes de iniciación temprana así como la edad promedio alta como ecuestra y tiro y el atletismo está cerca de estas franjas de edad promedio mayor en las distintas modalidades deportivas obviamente teniendo en cuenta la zona óptima de consecución de los altos logros en este deporte también preguntamos por la edad promedio de inicio de la práctica deportiva en esta modalidad hay que aclarar que más de la mitad de las deportistas han iniciado la práctica en otras modalidades deportivas antes de incursionar en lo que sería su especialidad entonces aquí vemos iniciación temprana en algunas modalidades como son gimnasia rítmica artística natación carreras nado sincronizado y también la iniciación tardía en las modalidades como lucha olímpica tiro y el atletismo se encuentra también aquí cerca estas franjas de inicio tardío con 15.6 años promedio los logros deportivos alcanzados de este grupo mayoritariamente fueron a nivel nacional casi el 70% pero también un porcentaje de las encuestadas tuvo una experiencia competitiva a nivel continental y también a nivel mundial tuvimos en cuenta obviamente el número de entrenamientos por semana para poder relacionarle con los distintos síntomas y con las características del ciclo y posibles afecciones de este modo más de la mitad de la muestra entrena de 6 a 7 veces una sola jornada diaria hay un porcentaje menor 23% de 4 a 5 veces y también un porcentaje más reducido que entrena a doble jornada de 8 a 10 veces por semana a continuación vamos a presentar los resultados del estudio en lo referente a la menarquia las características del ciclo menstrual y algunas afecciones la edad de la primera menstruación como vimos tuvo una dispersión muy grande hay niñas que menstruaron a los 8 o 9 años de edad y así mismo tenemos casos de las deportistas que han tenido la menarquia ya tardíamente a los 16 17 años el promedio de esta muestra fue de 12.9 años donde la mayoría el mayor porcentaje se concentró entre los 12 y 13 años de edad para comparar para comparar aquí hay algunos estudios que se han realizado en las niñas colombianas indagando la edad de la menarquia entonces por ejemplo Valenzuela cita un estudio del año 1991 donde se han estudiado más de 3.400 niñas y la edad de la menarquia fue de 12.5 años otro estudio de conde y colaboradores donde se hizo indagación sobre la edad de la menarquia en relación con el estrato socioeconómico nos indica que el promedio de la edad de la menarquia de las niñas de Cali fue de 12 años y otro estudio más reciente de Montoya de Barrero nos indica que en las niñas colombianas de las décadas 1992 el promedio de la menarquia fue de 12 años de esta manera vemos que para la muestra que hemos tenido es un promedio superior en comparación con la población en general en esta tabla podemos presenciar la edad de la menarquia en distintos deportes entonces así como vemos una menarquia más temprana en algunas modalidades también vemos casos de menarquia más tardía sobre todo en deportes de inicio temprano y de coordinación compleja y atletismo está ubicado cerca a esas franjas de inicio tardío de la menarquia perdón de la edad tardía de la menarquia para comparar con otros estudios vamos a presentar esta investigación de Shaglená una autora ucraniana que estudió casi mil deportistas de los diferentes países de la ex unión soviética en 15 modalidades deportivas donde encontró que en las modalidades cíclicas la menarquia fue de 13.5 años y en las modalidades acíclicas de 14.1 años la menarquia más tardía se presentó en gimnasia deportiva y rítmica en freestyle en esquí nado sincronizado acrobacia en natación carreras y la menarquia más temprano temprana se registró en balomano baloncesto remo tiro y hockey sobre el césped nos parecía muy importante estudiar la relación entre la edad de la menarquia y los años de entrenamiento previo en esta muestra de esta manera hicimos una relación clasificando a las niñas por franjas de edades de inicio de entrenamiento antes de la menarquia de esa manera las niñas que comenzaron los entrenamientos en vísperas de la menarquia la tuvieron a los 12.9 años las que llevaban ya de 3 a 4 años de entrenamiento la tuvieron a los 13 años y las que llevaban de 5 a 6 años 13.3 años y de 7 a 8 años tenían la menarquia en promedio a los 13.6 años de esta manera vemos que los años de entrenamiento están relacionados con la aparición cada vez más tardía de la menarquia para este grupo en total donde estuvo el 69% de la muestra que practicaron el deporte antes de la menarquia que iniciaron las prácticas del deporte el promedio de la edad de la menarquia fue equivalente a 13.1 años entonces comparándolo con el grupo de las jóvenes y mujeres que comenzaron los entrenamientos ya después de la primera menstruación vemos que en comparación con este grupo en el grupo que inició la práctica deportiva después de la menarquia el promedio de la primera menstruación de la edad de la primera menstruación fue de 12.3 años entonces de este modo tenemos la diferencia de 0.9 años en lo que coincide con los hallazgos de otros especialistas en esa área demostrando que la práctica deportiva retrasa la aparición de la primera menstruación también también nos pareció interesante indagar sobre la edad de la menarquia de la madre de la deportista la tercera parte del grupo conocía las fechas de la primera menstruación de su mamá y las apuntaron y aquí vemos también una dispersión muy grande no coinciden excepto un porcentaje la edad de la menarquia de la madre y de la deportista vemos que hay madres que menstruaron hasta 4 y 6 años antes así mismo como hay otras madres que menstruaron 6 y 7 años después de sus hijas entonces calculando el promedio para estas edades de la menarquia de la madre vemos que las madres menstruaron por primera vez a los 14 años y de esta manera tenemos una diferencia de 0.8 años en comparación con las hijas es decir las madres menstruaron el promedio más tardíamente que sus hijas y eso también coincide este hecho con los estudios realizados en otros países donde se demuestra que de generación en generación se presenta cada vez una menarquia más temprana una edad de la primera menstruación más temprana antes de pasar a presentar las características del ciclo menstrual de las deportistas quisiéramos compartir ese esquema donde podemos observar la clasificación de las fases del ciclo menstrual que hemos tenido en cuenta en ese estudio es una clasificación con la cual se trabaja en muchas investigaciones en algunos otros países y nosotros la tomamos también para tenerla en cuenta en ese estudio y plantear las preguntas a las deportistas de acuerdo a algunas fases de este modo tenemos las siguientes fases la primera fase la fase menstrual que dura aproximadamente cinco días en algunos casos hasta siete días luego le sigue la fase follicular posterior a la menstruación que sería la fase postmenstrual en el día 13-14 cuando se presenta la ovulación si estamos hablando de un ciclo de 28 días tenemos una corta fase que es la fase ovulatoria luego sigue la cuarta fase postovulatoria que es la más larga aproximadamente desde el día 15 hasta el día 25 y finalmente tenemos una fase premenstrual que dura entre 13-4 días y con la cual finaliza el ciclo según esta clasificación entonces en las encuestas que hemos propuesto a las deportistas hemos tenido básicamente la fase menstrual y la fase premenstrual ¿cómo debe ser el ciclo menstrual normal? según Shaglinah debe ser ovulatorio la ovulación es la salida del óvulo maduro del folículo que se debe presentar cada mes en cada ciclo tener una duración normal entre 21 y 35 días aunque algunos autores admiten una duración mayor para cada mujer su duración debe ser constante o sea no tener variaciones en esos lapsos y la duración de la menstruación debe ser no menor de 3 días y no mayor de 7 días les planteamos a las deportistas una pregunta sobre el control del calendario menstrual el 72% afirmó que lleva el calendario menstrual y al momento de la respuesta el 66% respondió que conoce la duración de su ciclo sin embargo a la hora de precisar cuál es el lapso del ciclo menstrual un porcentaje mucho menor respondió esa pregunta y aquí obtuvimos los siguientes resultados la mayoría de las deportistas que respondieron a esa pregunta tiene un ciclo de 28 a 29 días y en porcentajes más pequeños tenemos una duración de 21 días 23 25 y asimismo hasta 34 días con respecto a la duración del ciclo hay que destacar que esta misma duración aproximadamente la mitad de la población también tiene un ciclo menstrual cercano a los 28 días y en las deportistas igualmente esa duración del ciclo es la más frecuente aquí encontramos la duración del ciclo en distintos deportes que realmente no tiene que ver con la modalidad deportiva hay una dispersión en todas las modalidades prácticamente en atletismo tenemos una duración mínima de 21 días y máxima de 27 días para un promedio de 24.8 días la duración de 24.8 días de 24.8 días y también mayores llegando llegando en algunos casos hasta 10 días entonces el 90% el 80% de la muestra tiene la menstruación entre 3 y 5 días aquí encontramos algo interesante que las deportistas que entrenan a doble jornada tienen una duración entre 3 y 4 días y las que entrenan una sola jornada tienen una duración de la menstruación entre 4 y 5 días también preguntamos por las características del sangrado la mayoría apunta que tiene un sangrado normal y en porcentajes muy bajos refieren sangrado abundante o sangrado escaso también lo relacionamos con la intensidad de los entrenamientos y el sangrado escaso prevalece junto con el sangrado normal en las deportistas que entrenan a doble jornada y el sangrado entre normal y abundante en las deportistas que entrenan una sola jornada planteamos obviamente la pregunta si el entrenador conoce las fechas de la menstruación y las deportistas mayoritariamente un 81% respondieron que el entrenador no conoce las fechas de la menstruación y solamente el 17% afirma que sí al indagar por qué el entrenador no conoce las fechas las respuestas fueron las siguientes 53% considera que no hay necesidad de que el entrenador sepa sobre estas fechas el 34% dice que el entrenador no se interesa y el 5% dice que le da pena hablar sobre este tema entre los síntomas premenstruales las deportistas señalaron varios que se presentaron en distintas combinaciones por eso vemos aquí estos porcentajes pero básicamente el síntoma más común es el dolor en el abdomen le sigue el dolor en los senos dolor en la espalda irritabilidad cansancio dolor de cabeza hinchazón dolor de piernas y otros síntomas igualmente mencionan la vulnerabilidad a los resfriados durante la menstruación se presentan los siguientes síntomas también en distintas combinaciones dolor de abdomen cambio en el estado de ánimo dolor de espalda cansancio dolor de cabeza dolor de piernas entre otros síntomas pese a esa sintomatología la gran mayoría de los deportistas 93 94% entrena y compite 93% durante la menstruación solamente en algunos deportes muy pocos vemos una inexistencia a los entrenamientos y a las competencias durante esta fase en atletismo entrena y compite durante la menstruación respectivamente 85 y 80% de las atletas que contestaron estas preguntas con respecto a los resultados en las competencias durante la menstruación la mayoría de las deportistas 67% afirma que son buenos y solamente el 25% dice que son regulares con respecto a la percepción del rendimiento en los días previos y durante la menstruación entonces aquí vemos que tanto en los días previos como durante la menstruación las deportistas tienen una percepción que su rendimiento es igual y solamente en porcentajes más pequeños dicen que empeora o mejora con respecto a la percepción del estado de ánimo en general y en los días durante la menstruación vemos que el comportamiento varía en general la mayoría tiene calificación de su estado de ánimo como bueno o excelente sin embargo en los días de menstruación vemos que estas calificaciones se desplazan hacia la izquierda básicamente hacia regular y bueno lo mismo sucede con la disposición para entrenar donde en general esta se califica por las letras como buena excelente pero durante la menstruación prevalecen las calificaciones regular y bueno con respecto a la percepción del desempeño físico y técnico táctico de las deportistas durante la menstruación la gran mayoría dice que mantiene igual unos pequeños porcentajes refirieron que mejora y algunos porcentajes dicen que éste empeora básicamente refiriéndose a las siguientes cualidades motrices como son la flexibilidad la resistencia la fuerza y la velocidad entre los ejercicios que desean evitar las deportistas durante la menstruación mencionaron los siguientes en primer lugar los ejercicios de fuerza le siguen los ejercicios de flexibilidad también de velocidad y resistencia y algunas mencionaron ejercicios competitivos junto con los de técnica coordinación y la táctica el 44% de las deportistas recurre a consumo de medicamentos para combatir el malestar de la menstruación más del 90% de este grupo que respondió sí emplea los analgésicos y en unos porcentajes muy pequeños algunos recurren al uso de anticonceptivos orales para reducir un poco la sintomatología y también al uso de bebidas aromáticas a la pregunta si las competencias influyen en las fechas de la menstruación las deportistas respondieron lo siguiente aquí vemos una gran variación en las respuestas desde porcentajes bajos hasta más altos pero efectivamente excepto caso de baloncesto en las demás deportistas sí las competencias han influido en las fechas de la menstruación el 36% del grupo ha tenido retrasos y aquí mencionan los tiempos de retrasos de la menstruación desde una semana dos semanas de tres semanas hasta retrasos mayores a 13 cuatro meses que ya constituye digamos una preocupación porque realmente ya consta de una de algunas alteraciones de la función menstrual y la frecuencia de esos retrasos fue una vez en 42% de las deportistas algunas veces 37% respondió y muchas veces en 12% también los deportistas se refirieron a otras afecciones de la función menstrual el 15% del total de la muestra ha presentado sangrado prolongado y el 10% ha tenido metrorragia que son sangrados en los días distintos a la menstruación entre las causas de sangrado prolongado las deportistas señalan cambios en la planificación estrés enfermedades entrenamiento y otros el 20% de las deportistas del total de la muestra recurre al uso de medicamentos para regular el ciclo menstrual y el 30% respondió que la práctica del deporte ha provocado cambios en su función menstrual y aquí vemos estos cambios que refieren las deportistas el 30% del grupo mencionó estos cambios donde el 15% dice que el ciclo se ha normalizado el 15% igualmente dice que ha aumentado el sangrado el 24% dice que el ciclo se ha desestabilizado y el 43% dice que ha disminuido el sangrado hallazgos que también encontramos en muchos otros estudios realizados en otros países los especialistas de este campo de conocimiento consideran que las cargas físicas elevadas pueden provocar los siguientes cambios en la función menstrual provocar la menorrea secundaria o sea la ausencia de la menstruación después de haber menstruado y oligomenorrea o sea ciclos demasiado largos de 3 meses o más disminuir la dismenorrea o menstruaciones dolorosas que es un cambio benéfico benéfico si positivo de la práctica del deporte pero también encontramos otros como acortar la fase lútea provocar la anovulación disminuir la fase de sangrado alterar su cantidad y alterar el ciclo el ritmo perdón del ciclo menstrual entre las alteraciones del sistema reproductor en las deportistas a mediano y largo plazo se pueden presentar los siguientes desde el retraso de la maduración sexual como también la disfunción de los ovarios que se traduce en amenorrea sangrados desordenados infertilidad y problemas con el embarazo e hiperandrogenia a continuación vamos a compartir los resultados de las encuestas de los entrenadores en total participaron 60 entrenadores que nos colaboraron con estas encuestas representando 19 deportes y 17 departamentos aquí vemos la distribución de los entrenadores por modalidades entonces básicamente tuvimos los entrenadores de natación patinaje carreras artístico voleibol aquí también están los entrenadores de atletismo la mayoría de los entrenadores fue de los departamentos de antioquia valle del cauca y también de bogotá la mayoría de los entrenadores respondió que tiene conocimiento sobre las fechas de la menstruación de esos deportistas si pese a que en las encuestas de los niños encontramos que la gran mayoría respondió que los entrenadores no saben de las fechas de la menstruación los entrenadores dicen que en primer lugar algunos se comunican con la deportista averiguan las fechas otros se dan cuenta así no haya una comunicación directa sobre el tema se dan cuenta por la presencia de molestias y cólicos también por el rendimiento bajo en los entrenamientos y finalmente por la inexistencia a los entrenamientos y también cambios en la indumentaria deportiva pese al porcentaje alto de conocimiento de las fechas de la menstruación señalado por los profesores solamente el 28% afirma que lleva el control sobre esas fechas al mismo tiempo el 68% de los entrenadores afirma que es necesario hacer los ajustes en el entrenamiento durante los días de la menstruación entre los ejercicios que causan dificultad para las deportistas según los entrenadores se encuentran los siguientes básicamente los de fuerza el 64% le sigue flexibilidad resistencia velocidad ejercicios de técnica coordinación táctica y otros con respecto a si el trabajo cambia o no durante los días de la menstruación el 62% de los entrenadores se responde que sigue igual y solamente el 32% dice que cambia y estos cambios se reflejan de distinta manera la mayoría de los entrenadores reduce el trabajo en 10 o 20% y solamente unos pocos reducen el trabajo de acuerdo a la necesidad hasta el 50% el 48% de los profesores habla sobre la presencia de los casos de irregularidades de la función menstrual en sus deportistas de acuerdo a su experiencia y el 50% considera que el entrenamiento hacia el alto rendimiento afecta la función menstrual de las deportistas de esta manera llegamos a las conclusiones y recomendaciones con respecto a este estudio y otros estudios que hemos tenido en cuenta para esta investigación las cargas actuales de entrenamiento y competencia plantean exigencias elevadas frente al organismo de las deportistas y por lo tanto es evidente la necesidad de atender los cambios funcionales provocados por el ciclo menstrual para optimizar el proceso de entrenamiento y garantizar un buen estado de salud de las deportistas dado que la edad de la menarquía en las deportistas se encuentra retrasada se requiere estar atentos hacer un seguimiento a los procesos de la maduración sexual tratando de prevenir su retraso para atender los cambios funcionales a lo largo del ciclo menstrual es indispensable conocer las fechas de la menstruación por eso debe existir un diálogo sobre el tema entre la deportista y el entrenador se hace necesario llevar el calendario menstrual las jóvenes ya las deportistas adultas necesitan llevar el calendario menstrual para tener en cuenta las fechas de la menstruación y comunicárselas al entrenador se requiere también conocer las características del ciclo la duración del ciclo en su totalidad la duración de la fase menstrual conocer los síntomas y qué tanto afectan a la deportista también se requiere determinar las variaciones en la capacidad de trabajo durante el ciclo menstrual a través de unos test podemos detectar la variabilidad a lo largo del ciclo en lo referente a la capacidad de trabajo en general y también en particular en las distintas capacidades motrices y se requiere llevar el control para la prevención de las posibles afecciones del ciclo menstrual con respecto a las particularidades del entrenamiento se requiere que la planificación de los mesociclos tenga en cuenta las fases del ciclo menstrual en lo referente a la carga y el tipo de trabajo las fases más frágiles del ciclo que es la fase premenstrual deben dentro del mesociclo ubicarse al final concordando con el microciclo de recuperación donde las otras fases del ciclo puedan asumir unas cargas mayores donde se puedan plantear los microciclos de entrenamiento como tal de acuerdo a la sintomatología se requiere disminuir o excluir del todo determinados ejercicios en primer lugar hablamos de los ejercicios de fuerza máxima fuerza resistencia fuerza explosiva que producen impactos que producen compresión de los órganos de la zona pélvica que producen estremecimiento a la hora de realizar estos ejercicios también hay que disminuir los ejercicios de velocidad por su carácter explosivo y también se recomienda reducir o disminuir el trabajo de resistencia teniendo en cuenta los cambios sanguíneos en las fases premenstrual y menstrual donde la deportista se encuentra en condiciones diferentes y por lo tanto hay dificultad para realizar trabajo aeróbico de gran volumen y considerable intensidad se requiere hacer énfasis en el fortalecimiento de la musculatura de la zona pélvica para prevenir algunas disfunciones del aparato reproductor femenino y también tener especial cuidado en edades correspondientes a la pubertad muchas gracias por su atención hasta aquí va la presentación donde tratamos de compartir con ustedes los resultados algunos resultados de este estudio que se presenta de manera más amplia en este libro y obviamente esperamos poder hacer más estudios más investigaciones en ese tema tan importante como es el tema de preparación deportiva de mujeres muchas gracias y espacios de mi mañana muchas gracias a usted doctora Elena hay una cantidad muy importante de felicitaciones y agradecimientos en el chat algunas pocas preguntas pero pues el tiempo no nos da para mucho pero si hay un interés marcado en el libro donde a través de qué medio se puede adquirir el libro producto de su investigación claro que sí el libro se puede encontrar en la en el programa editorial de la universidad del valle pero también ya lo han distribuido en otros puntos entonces simplemente buscar la referencia en en el internet con Ovalova Rivera el ciclo menstrual en la deportista colombiana y ahí aparece este libro digamos donde se puede adquirir en distintos puntos de venta bueno muchas de las preguntas ya quedaron resueltas en el curso de la conferencia y en cuanto a la parte administrativa del evento recordarles que el control de la asistencia la pasamos en cualquier momento durante la jornada preferiblemente entre dos ponencias para no distraer su atención bueno ahorita tenemos un minutico para nuestro anfitrión Diógenes doctora Elena muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes gracias Santiago, si me permite, yo voy a aprovechar el minuto que usted me ha concedido. Primero para felicitarlos, porque para la editorial Kinesis es un orgullo realmente haber logrado acompañarlos durante todo el año, porque no es este el primer evento en el que nos encontramos. A todos los asistentes en este momento, los invitamos a que visualicen la lista del canal donde están en este momento del canal de Kinesis en YouTube y en ese canal van a encontrar una parte específica sobre atletismo. Es el primero que aparece en la lista por orden alfabético. Y allí están todos los seminarios o webinarios que hemos realizado durante el año conjuntamente con la CEDATLE. Entonces, que este sea un momento, ya que tenemos tan buena audiencia, sea un momento para invitarlos a todos, primero a consultar esos videos, que seguramente todos son muy interesantes, pero seguramente a alguno, a cada cual le interesa más que otro. De paso, los invitamos a que se suscriban al canal de Kinesis en YouTube. Esa suscripción nos ayuda, les ayuda a ustedes para que Kinesis les esté informando de este tipo de eventos y de este tipo de actividades. Y, bueno, pues sería muy grato que quienes nos visitan por primera vez, gracias al Congreso, pudieran disfrutar también de los seminarios que se han realizado a lo largo del año, donde hemos tenido más de 20 ponentes. Y, por último, quisiera felicitar, estoy colocando en pantalla un mensaje recibido a las 17 horas de la tarde de hoy del señor Diego A. Orana. Él escribe desde Alvear, La Pampa, Argentina. Fue el primer comentario que esta sección del Congreso recibió en el día de hoy. Y, por consiguiente, la editorial Kinesis quiere unirse al evento obsequiándole al profesor Diego, que espero esté en pantalla en este momento. Vamos a obsequiarle el libro del profesor Oscar Alfredo Montenegro Arjona, Atletismo para Niños, U8, U10 y U12. Si el profesor Diego se encuentra en la audiencia, por favor le agradecemos, se comunique con Kinesis, ¿sí? En la dirección que está en pantalla en este momento, correo, atención, arroba, kinesis.com.co o a este WhatsApp, se comunica con nosotros para coordinar y hacerles llegar el libro Atletismo para Niños, U8, U10 y U12 del profesor Oscar Alfredo Montenegro. Bueno, los esperamos a todos en sintonía y desde ya les confirmo que habrá nuevas entregas de libros. Vale, Santiago, adelante, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, como siempre, por su hospitalidad. Gracias a la editorial Kinesis, pues tenemos la posibilidad de hacer estos webinarios. Y entonces, para terminar con nuestra programación del día de hoy, invitamos al doctor psicólogo Pedro Puentes para que nos regale su conferencia Salud Mental y Deporte de Alto Rendimiento. El doctor Puentes es psicólogo, especialista en psicología clínica, magíster en neuropsicología, doctor en psicología con orientación en neurociencias cognitivas, líder del grupo Neurosciencias del Caribe, Universidad Zul y Bolívar I, Universidad del Atlántico, director de la maestría en neuropsicología en la Universidad Simón Bolívar y profesor de la cátedra de psicología del deporte por más de 10 años en la Universidad del Atlántico. Doctor Pedro, buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación a ustedes nuevamente. Me siento muy complacido de estar con ustedes y vamos de una vez al grano, como dicen. Bueno, ya me están viendo la presentación. Sí, señor, puede continuar. Bueno, realmente mi charla va orientada hacia este tema, la humanización del deporte más allá de las marcas. creo que es muy importante abordar este tema, el deporte como industria. Yo realmente me he dedicado a hacer una revisión desde hace algún tiempo sobre este tema de la humanización, porque cada vez me inquieta más, no les niego, toda la serie de eventos que están relacionados con la industria del deporte. sin negar la importancia del deporte como parte de la cultura, como parte del desarrollo histórico de cualquier pueblo, de cualquier comunidad. pienso que hace rato perdió el sentido en la medida en que hemos ido introduciendo más el deporte a lo que es la industria. precisamente Damián Osorio en esta revista hace algunos planteamientos que considero muy importante plantearles antes de entrar a donde quiero llegar. él habla de algo muy importante relaciona el proceso de globalización con la industria del deporte y el impacto que tiene en el medio ambiente y en todo el desarrollo humano y cómo se van definiendo unas estructuras y cómo se van sectorizando ciertos círculos del poder alrededor del deporte. Cómo se van diversificando las culturas y todo el impacto que eso va generando. Como industria, el deporte está asociado, como él lo plantea, a eventos de consumo y una red global transmite y genera toda una interdependencia entre los ciudadanos de distintos países. Todas las semanas tenemos que ver un partido de Supercopa, todas las semanas tenemos que ver grandes competiciones. Es algo así como algo ya de la vida cotidiana. y cada vez más se exige al deportista mucho mejor rendimiento. No quiero decir con esto que el deporte, ese es el fin del deporte y el deporte siempre implica un agonismo, el deseo de medirse y de competir. Sin embargo, hay cosas que tuvieron desde un comienzo un fin, pero ha ido cambiando en la medida en que esto se ha vuelto una industria cada vez más desmedida. como hay instituciones internacionales y empresas multinacionales que van involucrando toda la estructura deportiva tratando de imponer consumo. Se imponen modelos, estilos de vida y la imposición de modas deportivas. Eso pareciera que fuera el fin del deporte hoy en día. Hay una cosa muy importante, hay distintos autores que plantean diferentes puntos de vista. Ustedes perdonen la diapositiva tan cargada, pero es que es importante entender a dónde quiero llegar con esto. Se buscan marcas, diplomas, medallas, y ha sido testigo de una decadencia de culturas deportivas populares y folclóricas tanto en Oriente como en Occidente. La repercusión del deporte moderno ha postergado los juegos locales. Las prácticas no han desaparecido aún, aunque están en vía de hacerlo. O sea, el deporte en algunas sociedades la tendencia general es considerarlas como elementos residuales de la cultura del cuerpo. Ya hoy no es una práctica popular y folclórica. Ya es cada vez más competitiva y cada vez centrada en el logro de resultados y de marcas. Eso lo piensa Rayson desde el 97. dado que el deporte moderno es inventado por y para hombres, no debería asombrarnos que el deporte global refleje una confrontación sexista. Mire lo que plantea el señor Habergas, una filosofía de confrontación sexista. Además, los círculos del poder, la FIFA, la UEFA, la COI, se mantienen aún masculinizados. Es así como vemos que el mundo del deporte global es por tanto masculinizado y la autoridad y poder están aún en manos de hombres. Para eso simplemente miremos la diferencia entre el fútbol masculino y femenino y todas las vicisitudes por las que tiene que pasar el deporte femenino en muchos aspectos en el caso del fútbol para poder ser reconocido. Manguirre, el impacto del deporte global no solo ha afectado las formas de vida del hombre, sino también del lugar donde habita. O sea, que tiene un impacto en el medio ambiente. ¿Ya? El uso de materiales naturales, sintéticos, tanto en el atleta como en el espectador, hacen que eso tenga un impacto y fíjense que ahí históricamente surge la necesidad de declarar los Juegos Olímpicos como de Sin Day, como ecológicos. Y parece que es la importancia del impacto que pueda tener en el ambiente este tipo de práctica. En esto nos tenemos que centrar en la opinión de los autores. Esta parte es muy importante. El impacto de la difusión global del deporte refleja el balance de poder actuar entre las naciones, sino que la élite de poder del deporte ha mantenido su reinado y ha conseguido incorporar a representantes de otros grandes negocios. Eso nos muestra cómo cada vez más la industria del deporte va teniendo un impacto multinacional tanto en la comunicación, el marketing y representantes de todas las corporaciones transnacionales. De ahí quiero que se vayan fijando ustedes cómo y por qué hay tanta trampa y por qué hay tantas cosas como las que acabamos de ver en Colombia hace poco con un equipo no voy a decir nombres porque no me interesa desprestigiar a nadie que de una forma muy que hasta el presidente tuvo que intervenir a decir que eso era una vergüenza nacional. han aumentado las desigualdades dentro de occidente entre sociedades occidentales y noroccidentales la el impacto de la de la desigualdad en ese sentido a nivel cultural es tremendo también. Miren esta otra parte que me parece importantísimo mencionar de otros autores se ha puesto en función la medicalización la 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 expresividad humana cada vez más vemos el atleta como una máquina eso nos obliga a pensar en una ética del deporte esto puede estar llevándonos hacia al atleta hasta la modificación genética y la coexistencia con el hombre robot o sea yo no quiero ir en contra de por ejemplo todo el apoyo de la tecnología por ejemplo en los deportes paralímpicos es innegable que en la medida en que eso pueda servir y no estoy en contra tampoco del deporte de alto rendimiento ni tampoco inclusive quiero plantear que no se pueda hacer una industria pero una industria más humana ese es el planteamiento de esta noche y el cuestionamiento es al deporte de alta competición en la actualidad no puede ser que solo el éxito deportivo sea lo único importante como deporte para que una nación se muestre como poderosa no puede ser que el deporte siga siendo usado o quizás el punto es que nos debemos cuestionar cómo se usa el deporte hoy a nivel cultural y si la razón por la cual se creó el deporte desde un principio hoy ha ido en detrimento miren esta parte clave y a eso me quiero referir lo voy a leer textualmente según el ideal tradicional de los Juegos Olímpicos y de otras competiciones internacionales los grandes acontecimientos deportivos servirían de instituciones favorecedoras de la amistad internacional y del mutuo entendimiento entre naciones razas religiones y diferentes sistemas sociales y económicos en general eso es cierto hoy en día es mi pregunta esto es un ejemplo de que puede que históricamente se haya ido cayendo en otras cosas vámonos a la Alemania de Hitler la Italia de Mussolini y el Japón de los años 30 y como las superpotencias hoy no son los mejores ejemplos de hermandad y de colaboración y vale la pena hacerse la pregunta si los Juegos hoy en día siguen teniendo ese interés que tenían cuando se crearon los Juegos Olímpicos en Grecia que aunque era para demostrar poder pero era crecimiento corporal y era mucho más un deseo de competición que no abarcaba algo distinto a lo que es hoy en día a qué me refiero a estos dos tipos de cosas el deporte de competición en el que indudablemente que el componente agonístico practicado de manera sistemática y organizada a través de federaciones de organizaciones buscan resultados y ahora la verdad el deporte de alto rendimiento usted lo sabe busca es resultados de una competición y lo que busca todo el mundo es ganar ya este es el segundo el segundo aspecto del deporte de competición espectáculo se une además del agonismo varios factores económicos políticos sociales que hacen que la atención cambie hacia los aspectos competitivos en cuanto a su trascendencia social y se centran en crear estereotipos plantean valores que son discutidos y hay que necesariamente analizar sus ventajas e inconvenientes yo voy a tomar el fútbol americano como ejemplo de lo que quiero decir y sustentar porque yo creo que no tiene discusión que este es el deporte que más ingresos genera inclusive que un mundial de fútbol superbol es un espectáculo que mueve cantidad de dinero y desde hace rato vengo viendo me inquieta mucho mi realmente mi especialidad no es la psicología del deporte yo soy neurocientífico y estoy trabajando el área clínica desde hace rato pero como clínico que soy este tema me ha interesado muchísimo porque alguna vez leí que una de las causas más comunes de demencia tipo alzheimer era la práctica del deporte de fútbol americano yo realmente me puse escéptico al mirar esto pero aquí hay datos que demuestran que eso es cierto hay diferentes estudios por ejemplo este encontraron en 14 mil jugadores los impactos en la cabeza insuficientes para causar conmociones cerebrales pueden acumularse a lo largo de los años lo que lleva a un trauma de cráneo a un trauma de cráneo encefálico y muerte prematura un jugador de la nfl que juega 24 juegos aumenta la probabilidad de muerte prematura en un 16% hay otro estudio del 2019 sobre cerebros de 223 jugadores de fútbol con trauma cráneo encefálico y 43 sin trauma cráneo encefálico encontró que por cada 2.6 años adicionales de juego el riesgo del desarrollo se duplicó otro estudio la mortalidad neuro degenerativa neuro generativa era 3 veces mayor que la de la población general de Estados Unidos y 4 veces mayor en dos subcategorías enfermedad de Alzheimer y enfermedad de Low Gain esclerosis lateral aniotrófica o ELA está el problema de la conmoción cerebral ya también es algo que es muy común en los deportes de choque ya estos demostraron que los jugadores de la NFL que sufrieron conmociones cerebrales tenían más probabilidades de ser diagnosticados con depresión y síndromes relacionados con la demencia y enfermedad de Lou Gain era difusión eréctil en las universidades o sea no la práctica ya sino en universidades en podemos decirlo así en psicología perdón en deporte de formación por formación por formación miren como el promedio de impactos de la cabeza son de 240 impactos por temporada muchos de estos son de alto impacto y se comparan en los juegos en los juegos de escuela secundaria y la universidad los niños entre 9 y 14 años constituyen la corte de jugadores de fútbol más grande de los Estados Unidos pueden sufrir conmociones cerebrales por colisiones y eso realmente mirarlo en términos del neuro desarrollo genera hoy muchas inquietudes esto no se acepta totalmente pero como neurocientífico que soy considero que esto tiene que dársele más importancia de la que se le está dando y ahorita van a ver por qué digo eso miren eso hay más probabilidades de consecuencias patológicas cuando el cerebro se está desarrollando rápidamente por debajo de los 12 años este último me parece clave el de Wisconsin no encontró una asociación nociva significativa a pesar de eso que o sea que los resultados no todos este fue uno que me encontré que dice que no pero también hay que mostrarlo cuáles son las preguntas que yo le hago a todos las personas que tienen hoy en día la responsabilidad de mirar cómo se humaniza el deporte y sobre todo el deporte de alto rendimiento cuál es debía ser el enfoque para determinar la ética de prohibir o al menos reformar seriamente el fútbol eso solamente con relación al fútbol americano no estoy hablando de las artes marciales esas que se meten en una jaula que hoy se permite cobazo que hoy lapas imagínense yo me pregunto como neurocientífico cuál es el impacto de una patada en la cara que en el momento en que te la das te desplomas y caes o sea eso realmente es no se diferencia en nada al circo romano ya si aplica el análisis moral sistemático a la pregunta si es moral o no continuar apoyando el fútbol yo no quiero que el fútbol se acabe es espectacular pero hay que regularlo pero hay que mirar y hay que ponerle atención a lo que se está diciendo sobre el impacto del fútbol en el en el en el desarrollo humano y un juego que mueve tanto dinero este doctor descubrió una enfermedad neurodegenerativa progresiva que se llama encefalopatía traumática crónica y la encontró asociada a la práctica de este deporte fue tanto el disgusto que generó en la FNR que se condujo a tratar de desacreditarlo y eso pasa muy común y es muy común cuando se denuncian cosas como estas lo mismo le pasó a un psicólogo que se llama Albert Bandura murió este año es el padre de la psicología cognitiva social y él planteó sus primeros estudios fueron sobre el impacto nocivo que tenía la televisión en el comportamiento agresivo él tiene un experimento muy famoso se llama el experimento del muñeco pero realmente yo me puse a leer y es un estudio o sea el plan publicó muchos artículos científicos que demostraban una cosa y es que cuando los modelos agresivos se muestran en televisión se muestran es muy sin recibir consecuencias nocivas por ejemplo no es sino que ustedes vean la estándar otra vez la serie del capo ustedes ven a los niños diciendo ya hoy no ya los pelados en esa época pues cuando eso estaba de moda ahora ya no porque se está repitiendo pero cuando eso estaba de moda aquí en el consultorio vi un peladito que cuando uno decía yo quiero ser batman yo quiero ser superman o el llanero solitario este decía yo quiero ser el capo ya y es y es y es es lo que lo que mostró bandura que pasaba como se mostraba el comportamiento agresivo en televisión eso no se pone en duda pues a este tipo lo desprestigiaron porque realmente la televisión es una industria también y no puede permitirse este tipo de cosas eso ha hecho que estos estudios no tengan el impacto que deben tener sin embargo cada vez vamos a ver más personas lesionadas es muy importante no perder ahora antes de entrar a este punto he visto estudios sobre el impacto en el fútbol de nosotros en el soccer del cabezazo y cuando yo veo uno que otro jugador que por alguna razón se protege la cara o se pone un casco pienso que el fútbol pudiera jugarse con casco ya hay estudios es que el cerebro es una estructura que está flotando en una bóveda y eso cuando se abre nunca vuelve a ser igual cuando se inflama tampoco o cuando se produce una ruptura de cualquier vasito capilar que usted tenga se producen alteraciones que son irreversibles cuando usted cabe hacia un balón el cerebro sufre enseguida un fuerte desequilibrio porque todo la vibración del líquido cefalorraquidio la capta el cerebro y eso no importa a la luz de un cabezazo o dos cabezazos pero el riesgo que se corre de sufrir un golpe no está demostrado aunque cada vez más los estudios recomendarían que se jugara con ese tipo de protección entonces es muy importante que nosotros nos planteemos si realmente podemos frenar en este momento o delimitar mucho más la práctica del deporte de alto rendimiento y de competición espectáculo no me refiero al deporte porque no pongo en duda que el deporte así sea el deporte de alto rendimiento bien orientado y bien manejado es un es el mayor fenómeno social y cultural en la historia de la humanidad el deporte y las artes pero el deporte realmente fue tomado por la fuerza que tienen en las personas y el 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 cuestionamiento es si está teniendo el impacto social para el que fue creado este esto que esta consulta la hice de un canal de la universidad de pamplona virtual y me pareció muy interesante esta compilación que hace un pano un piano niño rodríguez del centro de educación virtual de a distancia de la universidad de pamplona miren lo que él plantea un ser el deporte como un servicio social satisface necesidades de movimiento lúdica tiempo libre formación participación adaptación al medio y debe estar orientada a acciones preventivas en salud educativas y de participación social eso tiene una cantidad de notas yo le hablo yo les estoy hablando a ustedes de una cosa que ustedes saben más que yo que es lo que es la cultura física la recreación y el deporte es revisado parece que en Colombia el término cultura física no es lo que más ha interesado y se ha ido más por el lado de la recreación y el deporte y por eso es que está más por el lado de la salud de la prevención de la salud que la educación pero realmente sea como sea a mí me parece que esta es una visión que hay que retomar que no se debe perder y que debe ser más importante honestamente que el deporte como industria miren y perdonen lo eje textual está abierto a todos independiente del sexo edad y preparación a qué me refiero voy a echar un poquito para atrás a lo que se llama el deporte para todos la regla se adapta a los participantes permite la práctica variada de deportes no la especialización es más importante jugar juntos que contra los demás por lo tanto el resultado es un medio y no el objetivo el deporte para todos propicia la participación con pocas habilidades técnicas y hace que el deportista sienta que ha contribuido a sus capacidades con el éxito o con la derrota ustedes dirán esa vaina quién le va a interesar ver eso en televisión a quién le va a interesar en vez de ver un partido de Messi o un partido de Cristiano Roraldo va a estar viendo gente que practica el deporte por por superarse a sí mismo por salud por todo no a lo que me refiero es a esto son dos espacios diferentes pero lo que me parece a mí es que si el deporte se sigue siendo se sigue hablando de deporte élite o sea es para un poco pocas personas Messi son muy pocos los que llegan a ser Messi y usted ve como cada vez más en los colegios cada vez más los padres se interesan no porque sus hijos hagan deporte desde temprano sino muchos sueñan con que sus hijos sean como Messi con que sus hijos sean como deportistas de alto rendimiento y por ejemplo tengo que decirlo me impacta mucho la historia de Nadia Comanechi que fue para mí un monstruo de la gimnasia pero que ella misma decía desde muy temprana edad yo tenía que quedarme practicando ocho o diez horas mis hermanos iban a hacer cosas de niños y yo no podía porque yo estuve programada desde temprano para eso indudablemente que ella alcanzó lo que no alcanzaron los demás pero cuál fue el costo el deporte de alto rendimiento y el deporte por espectáculo tenemos que reconocer que no es para todos pero el deporte para todos sí es para todos y mi propuesta de humanización va es a que las naciones es a que los países debían invertirle mucho más a eso que al deporte como industria y eso no está pasando ya entonces quiero hacer énfasis en que la humanización del deporte no sólo debe ir orientada hacia tratar de hacer que los deportistas por sí mismos tengan un trato más humano el desentrenamiento todo el impacto que tiene haber practicado el deporte desde muy temprana edad hay que concientizarnos que las ciencias no solamente pueden ir a potencializar que el tipo está compitiendo de lo mejor que pueda haga las marcas que pueda porque para eso tenemos todos esos falsos campeones que nos muestra nuestra historia tanto en ciclismo como en atletismo toda la serie de cosas que nosotros vemos pongo el ejemplo del bar para que nos demos cuenta si realmente ha sido o no una tecnología que se está utilizando y se está aplicando bien cuando en otras en otros deportes como el tenis que puede ser individual ha tenido un resultado exitoso nosotros todavía yo realmente pienso que falta mucho para poder hacer que en el fútbol la trampa y las cosas mal hechas no se pueden contrarrestar con tecnología pero eso es debido a que es necesario resultados entonces lo que nosotros proponemos desde una psicología desde una neurociencia para que la cultura del deporte tenga su impacto real es proponer más el deporte para todos esa es una decisión política que se busca la satisfacción es masivo no existe una selección de los mejores los reglamentos son flexibles y el objetivo es el deseo de practicar más importante es conformar grupos que quieran divertirse que quieran crecer que quieran mejorar a través del deporte a poner a los niños a soñar con ser campeones mundiales a poner a los niños a ser el mejor y a poner a los pelados a creer que la única forma como vale la pena practicar deporte es si yo voy a hacer dinero y voy a hacerme millonario con eso miren lo importante no excluye la búsqueda de marcas su propósito es dar un sentido de vida yo en eso creo que repito nadie me va a creer que con eso se va a vender un rating en televisión chévere para mostrar como la gente hace eso ese no es el fin esa industria va a existir y tendrá que existir pero hay que delimitarla hay que regularla eso no sé si nos toca a los que estudiamos psicología del deporte o a ustedes que tienen realmente un sentido muy altruista pero si les toca a los deportistas por ejemplo un tema que es muy preocupante también para la neurociencia es la muerte súbita de los deportistas miren la muerte súbita es algo que no se sabe por qué se produce empezó estudiándose porque apareció inicialmente en los bebés un niñito antes de los de cumplir el año de un momento a otro quedaba muerto no se sabe por qué y eso empezó a mostrarse en los futbolistas sobre todo y en muchos deportistas nosotros vimos en ese partido contra Camerún Colombia no recuerdo hace cuánto ahí muestran cómo caen y todo pero si ustedes revisan por ejemplo quiero ser cuestionado en eso cuál es el interés de hacer dos mundiales cada dos años cuál es el sentido de eso nosotros sabemos el esfuerzo que hacen las naciones que hacen los países que hacen los deportistas para ir a un mundial después de haber jugado una copa europea ir a un mundial cada vez más son los espacios que se generan para ese y es una confrontación que tarde o temprano tiene que tener impacto en los deportistas de alto rendimiento entonces esta propuesta realmente no es mía yo no realmente no 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 he hecho investigación en esto pero sí he hecho revisiones y creo que mi llamado es a hacer una reflexión al respecto los resultados del deporte para todos creatividad espontaneidad interacción solidaridad ya y en ese sentido es un factor de humanización que que si genera un verdadero desarrollo sociocultural para la salud para el equilibrio yo creo que hay muchas entidades que trabajan con el deporte para la prevención de la adicción a las drogas fútbol con corazón creo que es uno de esos grupos y creo que es muy importante entender que no solamente es para prevenir es para desarrollar es para desarrollar la cultura es para desarrollar una visión del cuerpo para el cuerpo no para la marca ni para ni para ganar dinero sirve de complemento formativo favorece el descanso coayuda al buen esparcimiento esa parte hoy es muy importante y con eso quiero hablar de la práctica del deporte como actividad física porque hay ahora un movimiento muy fuerte para considerar los juegos doctor por favor vamos resumiendo para cerrar ok ¿cuánto tiempo tengo? 5 minutos listo ya termino esta es una parte muy importante ahora existe los deportes virtuales y usted ve como ya hay todas unas organizaciones que a mí me preguntaron hace días que si yo estaba de acuerdo con considerar los juegos virtuales como para formar un equipo universitario y todavía estamos la discusión si se puede considerar deporte yo hasta ahora no creo que ningún deporte que se practique por recreación que tenga ejercicio físico genere adicción por eso hay que revisar ese consejo bueno nuestra propuesta los que creemos en el deporte como una actividad de desarrollo cultural es hacerlo más humano una educación física más apegada a la cultura y a las tradiciones este movimiento representa una nueva ética que celebra la diversidad y la singularidad de los pueblos la tarea no parece fácil pero el esfuerzo parece merece la pena Damián Osorio Lozano muchísimas gracias listo listo Gracias. La promoción que se hace del deporte por parte de los estados pues debería ser para contribuir al bienestar de las personas, al desarrollo, a la educación, a la socialización, a estrechar lazos de colaboración y todas estas otras cosas que el deporte puede favorecer. Lamentablemente en muchas prácticas van precisamente en la dirección opuesta como usted nos lo ha explicado ampliamente. Yo he estado pensando también en el tema de los juegos virtuales y me parece que no deberían ser incluidos por lo menos en programas de deportes olímpicos porque el deporte debe ser fomentado básicamente para disminuir el sedentarismo de la población, para que la gente se mueva, para que la gente se desarrolle físicamente, orgánicamente. Y lo que estamos haciendo con estos juegos es que los muchachos estén más tiempo sentados manejando un drone, manejando los dispositivos electrónicos con unos mandos, con unos controles y eso lo que está haciendo es aumentar el sedentarismo. Entonces desde ese punto de vista me parece que es un contrasentido. Y lo último pues digamos volviendo a un gran filósofo español que fue José María Cajigal, él hablaba de dos clases de deporte, el deporte formativo o deporte praxis o deporte para todos, en el cual el deporte es un medio para el desarrollo del hombre y por el otro lado el deporte espectáculo, el deporte de alto rendimiento, de alto logro, el deporte olímpico, en el cual es el hombre, o sea el deportista, el cual está al servicio del deporte. Y no nos interesa mucho su salud ni su bienestar, sino que brinde un espectáculo por el cual se lo remunera, entre otras cosas, muy generosamente. Entonces pues completamente de acuerdo, tenemos que humanizar el deporte, tenemos que rescatar ese deporte para todos, sobre todo con nuestros jóvenes. Bueno, aquí uno de los comentarios que hay en el chat es que uno de los problemas que tenemos es que no tenemos profesor de educación física en la escuela básica primaria, en las instituciones oficiales o estatales, que es donde está la gran mayoría de los niños colombianos. Esa es una deuda histórica que tenemos que combatir entre todos para lograr eliminar esa gran injusticia. Doctor Pedro, es una reflexión supremamente importante, le agradezco muchísimo en nombre de todos los entrenadores de atletismo y de todas las personas que nos han escuchado esta noche. Una inscripción de 1.072 personas, no todos estuvieron presentes por supuesto, pero sí tuvimos presencia de personas desde Cuba, Ecuador, Perú, Venezuela, Chile, Argentina, Panamá, Estados Unidos, Bolivia, México, Paraguay y Brasil. Sí, un éxito el evento y entonces sin más yo creo que cerramos por hoy y nos vemos mañana nuevamente a las 7 de la noche, recordándoles que para la certificación es necesario estar inscrito y llenar los cuatro registros de asistencia. Yo creo que no es más por hoy, muchísimas gracias doctor, esperamos molestar a nadie. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la atención y la invitación. Bueno doctor, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Muy amable. Bueno, entonces nos vemos mañana a las 7, muy puntuales, la programación para mañana es la siguiente. Empezamos a las 7 con Oscar Gadea del Uruguay, presidente de la Asociación Sudamericana de Entrenadores de Atletismo. A continuación es Osmani García de Cuba y Gregorio Lemus de Colombia, contándonos las experiencias del deporte paraolímpico. Seguidamente Mauricio Ladino, el entrenador colombiano del área de medio fondo y fondo, con una ponencia sobre el uso de plataformas tecnológicas para la planificación del entrenamiento de fondistas. Muy importante, tenemos que actualizarnos en tecnologías. Y para rematar, el licenciado magistral doctor Nelson Barragán, entrenador de atletismo al Tulima, profesor de la Universidad del Tulima, que nos va a hablar de la dinámica de la preparación técnica durante el ciclo anual de entrenamiento en atletas garrochistas de categorías inferiores. Nos vemos mañana muy a las 7. Feliz noche. ¡Oh, oh! ¡Quieto ahí! ¡Santiago! ¿No? Vamos a entregar otro libro. ¡Ájale! ¿Sí? Sí. Creo que es viable, todavía hay mucha gente conectada. Bueno, que no se vayan. Así que podemos hacerlo. Ana, a ver, lo voy a entregar a la última persona que está en este momento en el chat, que es Víctor Hugo Monroy Hernández, hasta donde alcancé a leer. Víctor ha estado muy activo, ha estado participando mucho, ha hecho muchas preguntas. ¿Lo conoces? Excelente selección. Creo que sí. Víctor Hugo Monroy, por favor, comunicarse al correo atención arroba kinesis.com.co y con mucho gusto te hacemos entrega del libro digital Atletismo Básico del profesor Claret Jaramillo. ¿Listo? Bueno, ahora sí. Qué pena, Santiago, interrumpirle. Tranquilo. Vamos a despedirnos. Nos vemos mañana de nuevo a las 7. Bueno, mi hermano, faltando 10. Oiga, bueno, ¿qué pudimos? Estamos al aire todavía, espérate un momentito. A ver. Ya cierro. Vale, hasta luego a todos. Chao, que descansen. Chao, que descansen.